Justo el día después de entregar la masterización del álbum y vine aquí a México, hice un viaje para en medio de unos conciertos que me quedaban del papitú para hacer promoción, lo que se llama Longly Press, esas cosas editoriales que se tienen que cerrar con México y la antelación, con reportajes fotográficos, etc. Y esto de aquí. Hice a Estados Unidos también lo mismo hice Italia y España, también lo mismo Colombia, Chile, Argentina, bueno, en fin donde había que hacer hice todo lo que era de, digamos, con antelación y eso hasta una semana antes el 4 de noviembre salió el álbum a la venta de todo el mundo y ahí empecé ya a atacar las cosas yo como de más actualidad, ¿no? También requerimientos del mundo entero luego España, terminé ayer por la mañana domingo por la noche a las doce y media agarré el vuelo he llegado a las cinco de la mañana y aquí estoy con ustedes durante cuatro días para promocionar, de aquí me voy a Estados Unidos de ahí a los Grammys donde, hermosito, canto para Serrat es un gusto una canción en Los Potis que es el premio que a mí me dieron el año pasado que esta es la Ana Serrat y canto para él y en la noche de los Grammys cantaré con Pepe Aguilar la canción del dueto este que hemos hecho no sé si la han escuchado siempre en mi mente la canción de Juan Gabriel en la que estaremos cantando ahí en esa noche y después de eso vuelo hacia Barcelona a recaudar fondos para la investigación de la vacuna contra el SIDA o sea, yo estoy escrito al final de noviembre tengo una gala en Barcelona que es macro gala y después de eso vuelvo otra vez aquí a México a hacer otra cosa que descubrirán y que no puedo revelar y después llega Navidad y ustedes se van de vacaciones y me permiten que me vaya yo también porque si no estaríamos aquí hasta no se sale cuando tiempo pero en este caso estoy ligado a ustedes ah, y antes también vamos a tenemos otro digamos empuje a los albergues para lo que yo llamo patrimonio indígena en fin, estos albergues que voy abriendo todos los años para las comunidades indígenas a lo largo de este país a ancho y largo de este país y vamos a arrancar el proyecto ya a propósito gracias por el apoyo que nos dieron en su momento en la rueda de prensa vamos a abrir en 10 años 50 albergues en todo el país una machada pero se va a poder amigas de este lado